Hola que tal amigas y amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal. El día de hoy les voy a mostrar una manera en la que pueden realizar una calca para poder iniciar algún trabajo de pintura. Existen diferentes métodos o formas de poder transferir una imagen a tu soporte o a tu lienzo, pero yo creo que una de las formas más útiles para poder lograr esto es apoyándote de alguna aplicación de celular. Existen varias bastante buenas que te pueden servir tanto si estás trabajando en algún formato pequeño o en algún formato grande. En la parte de abajo del video te voy a dejar alguna lista de las que me han servido. Pero en esta ocasión te quiero platicar de la aplicación llamada Calca App. Esta me ha funcionado bastante bien para hacer este tipo de calcas, pero como te comento existen diferentes que igual tienen la misma función y te pueden servir de la misma manera. Existen ocasiones en las que si tengo tiempo disponible para poder realizar algún trabajo de dibujo o pintura, me gusta hacerlo directamente observando el modelo, pero hay ocasiones en las que no dispongo de mucho tiempo para poder hacer esto. Entonces una manera útil para poder ahorrarte bastante tiempo es utilizando alguna de estas aplicaciones. Muy bien, ahora te voy a enseñar cómo funciona la aplicación. Una vez ya descargada le vas a dar entrar. Puede que te aparezcan algunos anuncios, únicamente tú le das quitar para que ya no te aparezca ninguno y le vas a dar en donde dice entrar. Ahora te va a habilitar un menú. Tú le vas a apretar en la parte que dice desde mi dispositivo y te va a abrir la galería para que selecciones la imagen que vas a calcar. Y ya una vez que hayas hecho esto, en este panel que te aparece tú puedes modificar el tamaño por si es que quieres ampliar o reducir la imagen o si es que quieres cortarla para que nada más salga una sola parte. Yo por ejemplo la voy a recortar para que se vea únicamente esto. Le damos guardar. Y aquí te aparece un panel que te explica cómo puedes modificar la opacidad para que se vea más o menos transparente. Por ejemplo yo si lo le muevo, aquí podrás notar que se vea más remarcado o menos remarcado. Yo lo voy a dejar por aquí y ahora lo que voy a hacer es acomodar mi dispositivo para empezar la calca. Muy bien amigos, aquí ya tengo acomodada la tableta para poder empezar a pintar. Aquí lo verdaderamente complicado es poder acomodarla o recargarla para que no se te mueva. Yo lo acomodo de esta manera en esta mesita, sobre este estuche y el celular. Y lo voy a pintar sobre este pequeño panel de madera que tengo por acá. Ya tengo bien ajustada la imagen, ahora vamos a empezar a hacer la calca. Si tú cuentas con algún tripié que te permita acomodar de mejor manera tu dispositivo, sería muy bueno que lo utilices, ya que como yo no contaba con alguno a la mano, opté por recargarla sobre este estuche que tenía por ahí cerca, pero corría con el riesgo de que si se me llegaba a mover tanto la tableta o el estuche, tal vez se me iba a perder o mover el registro. Entonces si es que pasaba eso, tendría que haber acomodado de nuevo la tableta o inclusive el bastidor donde estoy realizando la calca. Entonces para evitarte este tipo de problemas, te recomiendo que acomodes muy bien tu celular o tu tableta antes de hacer la calca y te evites de este tipo de problemas. Y como te comentaba en un principio, el apoyarte de una calca es una manera muy práctica de poder resolver tu trabajo y para que te quede con mayor precisión la imagen que estás trabajando. Existen otros métodos, como te comentaba, como la cuadrícula, como el hacer otro tipo de líneas guías que te permitan trazarlo bien, el utilizar un proyector, existen bastantes, bastantes. Inclusive utilizar el papel calca te ayuda bastante. Y algo que me gustaría que igual tengas en cuenta, porque esto lo he escuchado de bastantes personas, por el hecho de que hayas calcado o no hayas calcado al momento de hacer una pintura, esto no le va a quitar ni otorgar valor a tu trabajo. Porque he escuchado comentarios donde de repente te dicen que por el hecho de que lo calcaste, eso ya tiene menos valor como una pintura, pero realmente eso no es cierto. Yo creo que el acabado final es lo que realmente cuenta, tu concepto, tu tema. Ese tipo de aspectos son los que más valen al final de un trabajo. Entre otras cosas, cada quien tiene sus parámetros para poder determinar el valor de una obra. Pero yo creo que mientras tengas un resultado de muy buena calidad, no importa si usaste una calca, es un muy buen trabajo. Además recuerda que muchos pintores de la antigüedad, por ejemplo como Carballo, se apoyaban también de hacer calcas para poder realizar los espectaculares trabajos que todos conocemos. Así que tú no tengas ningún temor de apoyarte de esta herramienta para realizar tus trabajos. Ok amigos, así quedaría nuestra calca o la base para empezar a pintar nuestras naranjas. Estas yo las voy a hacer con óleo, pero pues esta fue la manera más rápida para poder trazarlas. Recuerda que puedes hacerlo en dibujo, pero también hay ocasiones en las que puede que quieras ahorrar un poco de tiempo y te funciona bastante bien también utilizar la calca. Si quieres ver cómo quedó la pintura, te voy a dejar el enlace en el link de abajo. De momento esto sería todo, espero que te haya servido. Si es así, te agradecería mucho si me puedes apoyar con una suscripción y un me gusta. Nos vemos para el próximo video. Cuídate mucho. Bye. Chau.